Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones. Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. A ver... Tres horas después... A ver, que no es que esté tardando mucho la segunda vuelta porque sea larga, ¿vale? A ver, dos... La dos... Quita. No es por eso, no es porque sea algo largo, ¿vale? Es porque soy muy, muy torpe. ¿Vale? Ya está, no quiero más cofre. Le den por culo. Cuando me den un helicóptero ya llegaré. Oye, la leche. Sí, me rindo muy rápido. Es que me tienen aburrido ya con los cofres. Ay, si está aquí el cacharro guardado. Habrá que guardar. Ala, guardado. Muy bien. Ay, calla, que aquí me dan setas y cosas para mejorar el poz. Calla. Vamos a aprovechar a coger huevos de aguila que no... Que no sepa qué son, pero... Ah, pues mira. Bueno, pero esa es solo con dinero. O sea, mejor... Al menos esa puedo conseguirla. Porque esa no hay que buscarla, solo hay que llevarle perras. Aquí hay un cofre. Uy, un cofre. Está aquí. Pues mira, la porra de ciprés... Me va a venir muy bien. Coyito podrido. Porque voy a desbloquear el... El atuendo marcial. Me voy a poner un palio en la boca y a... A pegar ciprezazos. Me ref... Me refería al cofre que dejaste atrás. Me estás empezando a caer un poco mal, ¿eh? Te voy a decir. Quiero pocholarte. O sea... O sea, me estás empezando a caer gordo. Joder, qué hostia. El karma. Por decir cosas malas. De la gente. Qué hostia me ha dado. Qué bufetón. Me ha vuelto la cara. Joder. Eso ha sido el karma. Pero qué culpa tengo yo de que la porra de ciprés esté ahí. Pues tienes toda la razón. Joder, ¿por dónde era esto? Ya ni me acuerdo por dónde tengo que ir. Ahí estaba cerrado. Aquí lo tengo todo cogido, ¿vale? O sea... Esto ya me preocupé de cogerlo todo como si no costasen. ¿Eh? 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 ¿Qué dije? A ver, tú. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Eh? Queda poco, Trotsky, tranquilo. ¡Yuhuu! ¡Uy, hola! ¡Uy, uy, uy! Me gusta muchísimo esta pantalla por el puzzle, porque es un puzzle muy bien hecho. Que cambia completamente el estilo de juego a un estilo 2D lateral, bueno, 3D pero lateral. Que el único problema que tiene es que tienes que empujar al personaje para pasar al otro. ¿Qué es eso después? Pues, a medida que me vas viendo, vas adquiriendo puntos. Espérate un segundo. Que puedes saber cuántos tienes, vas adquiriendo satines, que puedes saber cuántos tienes con ese comando, ¿vale? Entonces, hay una serie de juegos que puedes jugar. Uno es el duelo, que puedes retar a un usuario. Otro es la batalla, que es para mínimo 4, que es como un duelo, pero solo puede quedar uno. Y la quest, que apuestas, haces una apuesta de X y se puede apuntar todo el que quiera. Es una vez cada 50 minutos, creo recordar. Y que se espera dos minutos a que se apunte todo el que quiera. Haces una apuesta, si ganas, doblas lo que has apostado. Si pierdes, pues lo pierdes. Ya está. Entonces, con los puntos, pues se pueden hacer diferentes cosas. Que tienes... Creo que era así. Ahí es el info, el de subs. Los FX para subs. Y los participa. Todos los que, a medida que vais viendo los streamings, vais subiendo de rango. Hay como unos 40 rangos. Tenéis los rangos debajo de la pantalla. En un cuadradito tenéis todos los rangos a los que podéis llegar. Podéis mandarme sugerencias, podéis ver los puntos y podéis de momento gastar un eustaquio que sale un señor. Le podéis hacer una pregunta y sale un señor a responderla, ¿vale? Se llama eustaquio y es un señor, pues, mayorcete, ¿vale? Así que... Ah, y el F es para cuando muero. Lanza diferentes frases. El F está guay. Sabe que fue un gran hombre y murió como una perra. Ese me gusta mucho. Murió como una perra. Y, bueno, pues... Trotsky ya es mendicante portero. Que es la jerarquía de la iglesia sateriana. Entonces tenéis por ahí cositas. Está todo, todo, todo lo tenéis explicado en las pantallas de abajo. Y sois unos vagos y no las miráis. Pero ya os lo explico yo de vez en cuando, no te preocupes. En fin, me voy a seguir. Nah, eso es... Sí, pero porque eres... Estás... Es de lo más bajo. De momento ahora es como el portero de discoteca. Estás cuidando la entrada de... De las... De las estas. Pero puedes llegar a muchas cosas muy chulas. Tú mírate los... Mírate los rangos, que están guapos. Me estuve una tarde mirando rangos. Inventándome nombres para ponerlo a las cosas. Están guays, de verdad. Te pondré la excusa de la generación Z. Mucho texto. Vale. Pues no lo leas. Tú mismo. Te perderás cosas guays. Te pondré la excusa de todas las generaciones. Si no te gusta leer, pues te jode. Bueno, tú al menos eres fortero. Estoy a prueba todavía. Claro. A ver. Hay que estar algunas horas para... Para conseguir llegar a algún sitio. Oye, ¿tengo que volver a recoger todas las llaves? ¿O ya las tengo? Y ya he desbloqueado la zona de allá. Esa sala. Esa sala la tengo desbloqueada ya. Las siguientes serán 200. Ah, que has perdido otra vez. Vaya por Dios. Esta sala la tengo explorada de arriba a abajo. O sea, pero entera. De arriba a abajo la he explorado esta sala ya. Lo que no me acuerdo... A ver. Yo había pasado al otro lado. Maldito Paco. Ahora ya sé por qué me ha recomendado que te viese. Ah, ¿te ha recomendado Paco? Pues se lo agradezco muchísimo. Qué grande Paco. No, por aquí no era. Cállate. ¿Será porque somos tal para cual? La tumba del pavo ese. La tumba del primer rey, creo. ¿Qué es? Sí. No sé. Recogí unas llaves. Abrí una puerta gigantesca en la primera vuelta. Sí. Sí, sí. Eso ya lo hice. Pero vamos. Llegamos. Llegamos enseguida. Pero vosotros qué. Vamos a verlo ahora muy rápido. Tenéis una forma de ser muy parecida. Sí. Bueno. Sí, puede ser. No sé. Nos gusta hacer el tonto. Oye, ¿no había aquí una escalera que se podía subir? Pues me estoy volviendo loco. Pues igual tengo que ir por aquí para poder hacerlo. Ya estás retando. Claro, como hoy no está Sebas, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Amigo. Que te estoy matando. ¿Por qué no me...? A ver, tú. A morir. Ya has muerto, ¿no? Vale, perfecto. Autocuro a V2. Perfecto. ¡Hala! Ya está. ¿Cómo se nota que no está Sebas, eh? Amigo. Que Sebas te tenía amargado. ¿Qué ha pasado? Hace cuatro horas. Esto no me lo esperaba. Cuatro, tres. Es verdad. Es verdad. Es cierto. Pero empezaste perdiendo tercero. Ja, ja, ja. Esta es otra vez. Estamos demasiado estúpidos para averiguarlo. Me resulta increíble En este juego Las máquinas son más humanas Que muchos humanos que conozco El hecho de admitir que eres estúpido Te hace muchísimo más humano Que mucha gente No, no, pero es que es verdad Se viene waifu ¿Cómo era? A2 2A Mira, se viene anuncio, no waifu Se viene anuncio Sí Y la representación de Romeo y Julieta Sí, sí, sí Maravillosa, maravillosa ¿Por qué estoy aquí otra vez ahora? ¿Me han subido un piso? ¿Qué ha pasado? Sí vi la representación de Romeo y Julieta, sí A ver, ¿esto era bajando o subiendo? No, era subiendo No, no era subiendo Uy, ¿me he dejado un cofre ahí arriba? ¿En serio? Vamos a por él, hombre Vale, ¿y cómo sube ahí arriba? No lo sé ¿Estáis todos viendo anuncios? Igual sí Igual por una vez ha funcionado para... ¡Ay, no me tires tú! Igual por una vez ha funcionado para todos ¿Es posible? ¡Ay, hijo, qué pena! A ver, sí que he visto la... ¡Ay! Joder, no he llegado ¿Cómo subo yo ahí? Ah, por aquí No, es que sale a veces No sale siempre Vale, ¿qué estupidez acabo de hacer yo? No puedo subir ahí arriba Vaya A ver, yo quería ir a la tumba Para que la vieseis Que no la haya visto Pero no... No me acuerdo por dónde se va ¿Por aquí bajando? Ah, mira, está ahí Bajando por aquí Que... A ver Estábamos diciendo He visto la representación de Rubio y Julieta Y es... Es maravillosa Es espectacular ¿Veis? Está la puerta abierta Me reí muchísimo Que además aquí había un pavo Que tenía que ganarle Que me costó bastante Porque era durillo Bueno, ya le he ganado Pues nada Y aquí está la tumba del primer rey Ese que acabamos de ver en... En diferido hace ciento y pico años Pues aquí está Muy majo él Muy hermoso Y muy lleno de hierba Que... Joder, ¿qué iba a decir yo? Estaba diciendo algo Ah, que se viene waifu Eh... Sí Iba a decir que A mí las waifus me tienen que ganar Eh... A ver Me tiran dos tetas Más que dos carretas Como a todo el mundo ¿Vale? Pero... Pero necesito algo más Un mínimo más ¿Vale? Sí Sí Joder, que se te ha mal dado Si no, no 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 Por ejemplo me dijeron Eh... Por ejemplo Paco me dijo Eh... Jugando al Spider-Man Spider-Man Eh... Ay, qué tonto soy Que... Que la... La... La china esta ¿Cómo se llama? Judith ¿Puede ser? Puede ser Que la Judith es su waifu Y yo le dije Bueno, no lo sé Eh... Y la verdad es que no No me dijo Absolutamente nada Ay, coño Joder Entonces Ya, pero es que Yo solo la he visto Dos segundos Con lo cual No tengo ni idea Vale, por aquí no es Tengo que subir a algún lado Por aquí no es ¿Verdad? Creo que no Si me tiro Uy, puedo bajar Por aquí Uy Ay, mira Eh... Ah, vale Puedo ir por ahí Ah, vale O sea, tengo que saltar allá Tal que Iji 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 Au No Con lo cual No... Todavía no lo sé No lo sé Eh... No llego Vale, cuando esté su parte de la historia Te entenderé Pero de momento Waifu para mí no es Y... Pues eso Que Judith La de... La policía de Spiderman Del juego de Spiderman Para mí no es ninguna Waifu Eso sí Me plantas a la gata negra Y vamos Y veo los vientos por ella Durante... Durante mil años Porque para mí La gata negra Es una chica Maravillosa Ya está Y si hay que decirlo Se dice Y no pasa nada A ver No sé qué coño estoy haciendo Pero yo creo que por aquí No es Estoy dando la vuelta Yo tengo que ir Llegar a otro sitio O igual no Es por aquí Me estoy liando yo Mucho, ¿verdad? Me estoy perdiendo un poco Petit A ver Quita 2B Voy a saltar Sí, sí, sí Ya lo sé Pero yo no me acuerdo Por dónde se iba ¿No has dicho Que tengo una memoria Una memoria fotográfica Perfecta? Pues eso Mi memoria fotográfica Me ayuda mucho A llegar a sitios Muchísimo Vamos Es un no parar De llegar a sitios Por aquí Ah, por aquí Es por aquí Aquí era Aquí quería llegar yo Aquí Aquí sí Ahora sí Ah, mi amigo Qué pesado estás Gusanoides Pensaba que solo había uno Y resultó que hay 20 Vale Vale Y ahora es cuando llego Vale Por ahí abajo ya subí Que no creo que haya nada ahora Porque ya cogí el cofre que había ahí Y estoy convencido De que no hay un arma legendaria Vamos Como haya un arma legendaria Ahí abajo Apago, eh O sea Basta ya De armas legendarias Hay armas legendarias Por encima de las posibilidades De este juego Uy, hola Hola, amigo Pero a quién le has pegado Desgraciado Uy, que viene gente Au A ver Vamos a Vamos a mataros a todos Pero ¿Cómo le has disparado tú? Es verdad El herrero legendario Sí, cierto Pero ese ya Lo tengo descubierto ya Uy, pero puedo mejorar las armas Uy Tengo que volver Mira que he estado He estado yo tiempo diciendo Tengo que ir al herrero legendario Para ver si me juro De nivel 3 Las armas de los dos Y Pues mira Se me ha olvidado Todo el rato Ahora que estoy aquí Ya ni me acordaba de él Hace tanto ya Oye ¿Cuándo vais a dejar de salir, chicos? Ya sé que está el rey ahí Pero Pero vale, ¿no? Murir sus ya Voy a coger cosas Pégales Pégales 2B Que me están desapareciendo Las cosas Y no Eso Eso está feo Eso Hay que coger Hay que coger Tú pégales Pégales Vete dándoles Yo recojo No te preocupes Que ya me cargo yo Sigue Pégale Ahí Muy bien Ala Ya está ¿Están todos? ¿Habéis acabado? Tengo que ir con el señor legendario A coger cosas Señor herrero Ya voy Ay Dios mío Mira, si es que lo oigo Si es que lo estoy oyendo Si es que lo estoy oyendo Si es que no me acordaba yo Del señor herrero Joder Esta caja pesa más que antes O es que Ah, no Es que está 2B Ahí tocando los huevos 2B ¿Te quieres quitar de en medio? Por favor Eso es Gracias Joder Joder A ver Tengo que llevar esto para allá Para poder subir después Ay, Dios mío Creo Creo que no llego Si no Y no pienso dar otra vez Toda la vuelta 2B Podrías echarme un cable En vez de intentar atravesarme No es por nada Vale Suficiente Vamos a hablar con el señor A ver si podemos mejorar las armas Yo soy Masamune Un herrero Veo que manejas tus armas con cuidado Si quieres me ofrezco afilar tus armas Vamos a me Joder Me falta un engranaje grande No me fastidies Uy, esta no la he probado al final Interesante A ver Teníamos Esta llevaba el contrato virtuoso Y el tratado virtuoso Que esto es una maravilla Pero, pero, pero Pero, 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 pero Vamos a mejorar estas dos cositas Herramientas de oficio Mira, me han dado un logro 2B es una señorita ¿Cómo usar la fuerza? No usa la fuerza Usa un espadón Así Y hace Clunch Y se los reban a todos No es usar la fuerza Es ser consecuente A ver Tengo bendición Que no sé ni qué es No sé qué hace bendición Pero tengo velocidad Ataque plus Que es como muy guay Impulso negro Me gustaría tenerlo Pero me falta Un engranaje grande Con lo cual Vale Esta también la tenía mejorada Pero no la pienso mejorar más Porque pa' qué Y tengo el grito del demonio Que lo probé Y meh Bueno Y puños tipo 40 Bueno Vamos bien Vaya Que recuerdos Esa espada blanca Que sostienes Fue una de las que afiló Mi propio maestro Mi maestro Era un artesano Que creó 8 armas blancas y negras A lo largo de su carrera Sin embargo Por culpa de esas armas Derramó mucha sangre Y mi maestro Decidió sellarlas Por separado Si te ves capaz De blandirlas Están selladas En varios Pequeños templos Me imagino ¿Qué pasa Si le pirateo? No, no, ya Me ha faltado tiempo Ah, que le hago pupa No te quiero hacer pupa Señor Ya está Ya no te pego más No Quiero ver si tienes La espada Esta 40 No, hay una mecánica No hay más Bueno Vale Ya está Lamento cruel Es una de las armas De mi maestro De las que te hablé El destino Quiso caer en mis manos Pero no soy capaz De sellarla Confío en ti Trátala con cuidado Me han dado Una 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 legendaria De estas ¿Qué es esto? Armas hechas De armadura negra Del este Estos son puños ¿No? Sí ¿Y esto? ¿Puños tipo ¿Esto cuándo me lo han dado? No sé Pues para ser legendario Hace bastante poco daño Vale ¿Cómo iba diciendo? Ahí te quedas 2B Como iba diciendo Vamos a Guardar la partida Y vamos a ver Lo de Lo de la tipa esta Que pelearemos Con ella dos minutos Mientras nos habla mucho Y la esquivo mucho Porque quiero enterarme De lo que me dice Y después Pues haremos cosas A ver si puedo Proteger al niño Antes lo he matado Pero igual lo puedo Proteger ahora Estaría bien Si en 128 años No ha crecido nada ¡Hala! Pues no No lo puedo salvar Hola 2A ¿Qué tal DIN A4? ¿Qué tal DIN A4? Perdón Ay que tonto Qué gracia No he echado a mí mismo Vale Vale Antes Antes Ha sido este El que ha atacado Este 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 Ha sido el culpable Joder Cago en la leche Pero Pero ¿Qué os dan de comer A vosotros Que no hacéis Ni puto caso Mierda Número ¿Qué tal DIN A4? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es lo que me he llevado Uy, 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 ¿quién está? Le he hecho un ayuki de estos de contra... Pero le quieres dar Dale ahí Vale ¿Veis? Empiezan anuncios cuando les sale de la vaina O sea, yo ahora no debería haber empezado un anuncio Porque se supone que son cada 40 minutos Pero ha empezado otro anuncio ¿Por qué? Pues yo qué sé ¿Por qué le apetecía? ¿Por qué no? Vale, ya está Adiós, 2A Es un placer no conocerte El mando es el que os ha traicionado Adiós Pedazo pirateo, ¿sí? Le ha pirateado bastante bien Wiki Vale Vuelve a estar ese ahí ¿Qué haces otra vez ahí? Vale 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 Vale. 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 ¿Qué es el arcibicato? El arcibicato. El arcibicato. No puedo enseñar. Sí. Vale. Ya eres cuando podemos abrir el paso desde aquí hasta el otro sitio. ¿Eh? Esto es nuevo. Vale. Vale. Pero... Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta a la ciudad. Quiero, quiero, quiero... Entregar la misión de las fotos en el campamento de los rebeldes. Porque creo que luego desaparece el campamento de los rebeldes. Con lo cual... Quiero hacerlo antes. Ahora me abren esta puerta para poder ir por ahí. Hola, señor. Vale. Abre el portal. ¡Eh! Vale. Seguiremos montando guardia. Vale, muchas gracias. Voy a hacer un último intento de conseguir esta mierda. Vale. ¡Eh! Coño. A ver, por favor. Voy a hacer un último intento de conseguir esta mierda. Epa. A ver. Dos B, ¿te puedes esperar aquí, por favor? Que me estresas un poco... Con tus saltitos. Vale. ¡Uf! ¡Que me tiras, asquerosa! ¡Mala pécora! ¡Me cago en...! ¡Es que me ha tirado! Seguro que es tan fácil como ir a toda hostia, saltando sin parar y ya está. Pero, coño. Vamos a intentarlo. ¿Qué te digo yo? ¿Eh? ¡¡Qué te digo yo! No te digo yo. ¡Ay! ¡Ah! 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 yo me di ahora intentando llegar hasta aquí bueno me di ahora no he intentado unas cuantas veces llegar hasta aquí y resulta que es ir a todo lo que puedas de rápido ya está y venga y tiramillas y ya está qué huevos de verdad a ver qué es esto a ver quita bicho tengo un mosquito por aquí lanzando como siempre a ver porra de cipres ataque 60-80 pero qué demonios no es un arma pero de alguna forma aporta coraje a su usuario me imagino que cuando la mejores mejorará y espectacularmente no es mejor esta que la espada 40 porque me voy a mejorar la en fin ya tengo ya tengo una espada legendaria de estas ya está en ya no hace falta buscar más y no necesito buscar ya más legendarias ya tengo todas las que quiero que es una y ya está pasa de mierda a mierda mejorada a muy bien una mierda mejorada ojo en un buque un una cosa un no sé qué qué sé yo en fin vale vámonos al pascal este que se abra la puerta creo que ya se ha abierto nos vamos a guardar aquí nos vamos a ir a entregar las puñeteras fotos a ver qué me dice la tipa que seguro que no terminó la misión pero aquí hay mucha gente que hay demasiada gente a ver sube ay dios mío que calvario bajamos por aquí vamos por aquí nos vamos al campamento de la resistencia a entregar la mierda y la mierda de la misión por dios acuérdate de la misión del edificio segunda planta nada más subir la escalera vale vale lo tendré en cuenta ay dios mío no sé no sé por qué me ha venido algo de mierda a la cabeza no sé de qué estaba pensando yo en porras igual no sé tengo otra misión aquí en serio señorita su foto y pi esto era una cascada en el bosque creo que me topé con ella un día que me perdí pero cómo llegué allí en primer lugar ya me acuerdo no son sólo fotos son trozos de datos de mi amado hace ocho años nos atacaron las máquinas y nos enfrentamos en una batalla sin cuartel asesinaron a mi amor y perdí muchos recuerdos este debió de ser su último mensaje para mí gracias no imagináis lo que significa para mí ya sé que no es mucho pero aceptad esto vale pues mira ya la ha completado perfecto en serio he estado meditando recientemente acerca de si vale la pena seguir viviendo vosotros también eh ¿de dónde vas? ¿qué quieres? eh eh deja de empujar idiota eh perdón estos datos me confirman que debo seguir adelante pero ¿qué sentido tiene el mundo sin mi amor? ¿qué sentido tiene vivir? venga 9S vamos aquí todo el mundo quien más quien menos quiere morir muy fuerte ¿eh? hola llegáis justo a tiempo eh eh necesito 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 mejorar aquí cosas como se me costó así sobre todo existencialismo sí ya te digo todos quieren morirse joder estoy hasta las narices de no poder mejorar estos ¿eh? o sea el día que lo pueda mejorar va a ser y además para subirle 15 puntos puntos del año o sea que no sé yo o sea esto y para este ni te cuento en fin vamos a fusionar chipsis vamos a fusionar chipsis por ejemplo a 10 venga hombre tía macho vamos a ver qué podemos hacer por ahí bueno, bonito y barato tengo un balística V4 de 11 solo uy este no sabía yo que lo tenía por aquí a ver esto vamos a mezclar con este y este con este y así tengo un V2 vale, ya no puedo pagar los 100.000 que le den al al inventor loco a ver cargo V3 que era esto no, esto nada eso no lo uso apenas así que para qué tengo puesto dos escudos ¿por qué tengo puesto dos escudos? sí, pero me da igual es tonto jajaja vale, este va a ser que sí y este va a ser que por supuesto y tengo un V3 de blindaje por 7 lo cual me cambiaré en breve todo eso vale, estamos todo eso ¿Vamos a hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Vamos a hacer esto? Gracias por ver el video.